Robo podría ser Gwen, que sale a veces como respuesta, ¿no? Al casante. Vamos a ver, también podríamos buscar Jax. Le gusta mucho a Marky, ¿eh? Por eso lo he dicho. NAR también es uno de los campeones. A este sí que le gusta a Marky, ¿eh? Sí. Así que... ¿Los gatitos? Bueno, no. El NAR en concreto, porque acabó siendo una... Sé que te gustan las gatitas, me llamo, pero relaja un poco, que todavía estamos trabajando. Hay que tener en cuenta también el hecho... Hoy te ha tocado, tío. Últimamente, más aún, de hecho. Antes el pavo estaba pensando en Canarias, cosas... De los favoritos, al menos al principio de la temporada. Para alzar el título, es la reacción de la final de la última temporada, de hecho, de la Superliga. Que ganó, si os recordáis, Movistar Redes por un contundente 3-0 cuando aquel día el favorito era Heretics. Es verdad. Y de hecho, el único que puso, si no me equivoco, Movistar Redes, las pre... Fue Becaster. Y ganó las predicciones. Ya no me acuerdo. Y ganó las predicciones, sí. Ganó las predicciones. ¿Ah, sí? Me las ganó a mí, porque estábamos empatados. Bueno, a ver, mejora. Mejora. Me he dado para lo siguiente. Vamos a ver quién la gana en el día de hoy, porque hay división de primeros. Como decía Terracantes, de momento, por lo que vemos en el nivel 1, parece que no vamos a tener acción. Simplemente defendiendo todos los jugadores, las entradas y salidas de sus junglas. Así que, oye, nadie quiere liarla desde el principio. Bueno, aún. Que en cualquier momento algo ahora hace flash gancho. Espero que sí. De momento no parece que sea el caso, porque más que nada no hay ningún objetivo. Defensa estándar de las entradas de la jungla del conjunto de Raiders. Mientras que el Etics, ojo, ojo, ojo. Con el cosplay de J de Gaming en el tag, los chavales, por haberse puesto el icono del MSI, pero solamente han colocado un guardián. Así que podremos tener primera sangre y primer 2 para 2 en la calle central. A ver qué quiere hacer Isma. Sale ahora a flash, avance retorcido. Cuidado con Suiro. Recibe el electrocutar por parte de Fresco. Y Isma que va a recibir también el ralentir por parte de los pimpollos, pero tenemos acción abajo. Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí porque ya es pretra podría acabar moriendo y es que Subal está golpeando. Ahora gira Marlon que se va a quedar un golpe también. No llega la primera sangre todavía en este partido. Cuatro minutos que llevamos ya. Y ojo con Isma que está llegando hacia la parte inferior del mapa para quizá tratar de buscar un dive. Está Blurthor también por razón. Cuidado que han visto a la cerda que tiene que seguir corriendo. Avance retorcido junto con el destello. Aquí se va a morir, aquí se va a morir Isma. Primera sangre de Dominus para Jaxpectra. Castiga muy bien el intento de dive los chavales. Se ha baqueado, ha reseteado. Pero tenemos de nuevo acción Jaxpectra que se va a acabar muriendo. La kick va a ser para Subal. Mucho cuidado. Álvaro que se coloca por delante para evitar el enguetazo. Y esto que debería ser un asesinato doble para Movistar Raiders. Se la reparte entre los jugadores españoles. Una para Supa, otra para Álvaro. Ojo arriba, que hay acción. Esa Casante, el que está tirando en Olima con la torreta. Ivo que saca la solo kill encima de Marquis. Todo completamente igualado en el marcador de oro. El gancho que va a ser bastante bueno sobre el siluro. Está llegando también el francés en Sisma. Consigue aplicar el stun. Llega al corazón. Se debería acabar muriendo la kick va a ser finalmente para el cochinillo. Se la asegura Sejuani. Luzor que no tiene el destino disponible. Y va a acabar muriendo también. Kill para el polaco. Para Fresco. Voy a por todas, dice Isma. Cuarta kill para el equipo azulón. Está muy enchufado el conjunto de Raiders en este Liguein. Que no para de conectar jugada tras jugada. Pues entonces tiene que ser dos. Ha sacado dos. Ha tenido que ser dos. Sí, el gestión va a ser bastante bueno. Y encima pata sobre Jax Spectra. Es un tres contra tres. La inversión a misal que bastante buena. Mucho cuidado porque Álvaro va a acabar muriendo. La primera kill de la jugada va a ser para el capitán Jax Spectra. Para el noruego que se apunta la tercera. Y Álvaro al final solo llevaba una. Solo que es espectacular. Ay, 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 ay. Y Marlon que estaba baiteando abajo. Cuidado, Supan. El uno contra tres. Lurzor aquí que le mete hacia atrás. El pimpollo que le hace mucho, mucho daño. Y Jax Spectra que lo acaba rematando. 3-1-0. Para el tirador de los... Alganza de la final, ¿no? Quizás uno por lo que ocurrió precisamente en la ida. Y otro por lo que ocurrió hace escasos meses. El heraldo de la grieta. El primer heraldo de Takis. Que se marcha para el equipo madrileño. Para el equipo de Movistar. Pero de momento solo sabemos que Isma está haciéndose su buffo azul. Y los campamentos. Porque se ha quedado un poquito... Ojo, Fresco. Buscando Loli. Ha flaseado su hilo. Esquiva absolutamente todo. Y consigue sobrevivir. Aún así se ha quedado un golpe. Fresco. Y también... Yo comento. ¿Qué comentaría el mellado? Aparte de fútbol, que lo sabemos todos. Bueno. Tampoco me veo... Puede liar aquí en cualquier momento. Veo mucho pingueo ahí en la zona de los picuchillos. Isma que salta hacia delante. La última. La tiene que esquivar Bluthor con el destello. La herramienta aquí que quema. La jungla de Heretics. Se plantan en el heraldo los chicos de Movistar Reders en la calle central. Esa torre que todavía permanece bastante entera. Y con el cabezazo que no va a caer. Pero sí que va a quedar muy, muy debilitada. Y lo vamos a ver. Todavía... Solo pasa por bien. Cuidado porque se puede liar aquí. El anclazo que no ha sido bueno. Ha llegado las raíces de Maokai. El teleport también en el apoyo por parte de... Ivo, cuidado con esto. Ha sumado una supa. Otra para Fresco. Y se ha quedado el propio Ivo. Otra. Y Marky que llegaba con el teleport un poquito tarde. Ni siquiera Terres creo que hiciese falta. Un poquito tarde. Pero igualmente en el momento en el cual lo puedes canalizar. Pues ya no hay vuelta atrás. Y la verdad es que Heretics podía haberse marchado. Pero cuidado con supa. No creo que esté en peligro. O sí. Veo a Ivo con muchas ganas de ir para adelante. Y al final acaba estado gastando el juego de pies para irse hacia detrás. Como digo, se ha metido todo Heretics apretado en un sitio donde a Felios ha tirado la R con el arma azul y acaba de reventarlos. Cuidado que no tiene destello. Y Suiro aquí cambia del arma rápidamente para salir corriendo. Pero la casa que le acaba impactando. Fresco, uy que tenía ultimate. Yo creo que lo podían haber cazado si hubiesen querido. Pero lo han dejado escapar. A puntito de impactar ese gancho. Suiro acaba de recuperar el flash. De nuevo no lo va a tener disponible. Se acerca Marky que salta. Quiere colocarse a Meles. Se quiere transformar. Pero Dios antor que pega. Suiro es una barbaridad. Se lo ha comido con el devorar. Está llegando Bluzor también por la banda. No tiene las guerras de la naturaleza. Y finalmente el jugador húngaro que va a poder apoyar a su compañero de equipo. Y va a salvar la vida a Suiro. Pero cuidado con esto porque va a caer la primera torreta ya mismo. Está buseando Raiders el carril. Ha quitado el bounty que daba... Se lo acaban de poner. Se lo acaban de quitar otra vez. Cuidado con esto. Suiro, Suiro, Suiro. Que trata de esquivar absolutamente todo. Pero esto donde la hace Juani. Se lo acaba comiendo. Llega la definitiva por parte de su bolo rutea en el anclar. Un golpe. ¿Quién se lo da? Se lo ha dado Álvaro con el Ignite. Tiene que salir ahora a Movistar Raiders. Pero parece que Álvaro lo tiene muy complicado. No entiendo nada. Ay, Dios santo de mi vida. Que finalmente puede que sí que escape. Anclazo la pared y me voy. Dice Álvaro. Que corre, corre, corre. Luido que lo quiere perseguir. Exactamente igual que están haciendo el resto de sus compañeros. Con Isma. Y con Supa. Álvaro, otro anclazo al muro. Llega pero le persigue. Que Ivo da sea Ivo, Ivo, Ivo. Que lo va a acabar rematando el top laner. Que va a sumar otra más. 2-0-1 para él. Situación rara. La partida. Vamos a ver donde lo acaban plantando. Porque probablemente pueda tocar ya. El tier 2. Se está liando la teamfight. Supa que está golpeando completamente gratis. A incorporar a Fresco. Ivo que quiere saltar hacia delante completamente solo contra el mundo. Fresco. Y que solo acaba llevando las raíces de Maokai para forzar el disengage. No quiere saber absolutamente nada más el conjunto de Eretix. Que ve como cae el heraldo a favor de Raiders. Situación bonita para el conjunto de Raiders. Porque por un momento peligraba la vida de Álvaro. Con Supa al lado. Tampoco hubiera importado buscar el 1x1. Y en el momento en el cual no tenía acceso en el río los Eretix. Estaba bastante claro que la pelea debería de ser para ellos. Una vez más saliendo por delante. En cuanto a tiempo de la partida. En cuanto a ritmo de la partida. Y con esta torreta también. En cuanto a oro de nuevo. Porque son otros 350 que se llevan los chavales de Raiders. Que ya van 3000 de oro por delante. Y van a ser más. Porque van a utilizar el heraldo inmediatamente. Otro engancho. Ha sido perfecto sobre Marlon. Tiene teleporta a la espalda a Movistar Raiders. Pero creo que es una aliada. Está llegando Evo. Que recordemos que acaba de resucitar. Porque había muerto en la jugada anterior. Y vuelve a morirse. Kill para Supa. Tercera para el jugador murciano. Del equipo de Movistar Raiders. Y los jinetes que sacan dos torretas en la calle superior. Van a buscar la tercera. Es Heraldo que no creo que vaya a golpear solo la torreta inhibidor. Pero ya son 10 kills a favor de... Saliendo bien por el momento. Está siendo todo bien. Muy igualado. Marca aquí que se puede acabar muriendo. Flasea Suiro. Flasea también el español. Salisma su apoyo. Mucho cuidado ahora. Recupera la definitiva en escasos segundos. La pista marcial. Esta vez que puede ser buena. A por todas. Sisma. A por todas. Sisma. A por todas. Ya por Suiro. La kill que se la deja fresco. Y sigue sumando Movistar Raiders. Kills no le ha salido ni siquiera a la cara. Es más o menos lo mismo. Puedes empujar todo el rato a las calles laterales. Sencillamente asfixiar al conjunto de los heretics. Que tiene que hacer cazadas. Que tiene que hacer cosas como esto. Ojo ahí. Llegaba el avance retorcido. También la raíz de Suiro. Que salta con el martillo. Pero se los quita de encima a Mark. Y que además tiene la piña. Esto se va a ir. Se va a ir. Se va a ir. Se va a ir. A salvo. No cae aquí el tobleiner español. Vaya aliada. El dragón que aparece en 5 segundos. Podría ser el punto de alma para el equipo de los heretics. Pero es que quiere venir a pelear. Vamos a ver si le sale bien la jugada. Mark a punto de transformarse. Tiene la furia cargada. Que estalló por parte de Álvaro. Es que Teterra que no va a ser nada buena. Tiene que flash. Se muere. Dios santo. La busteada que le acaban de pegar a Frescowey. Que tenía el flash disponible. 4 contra 4 ahora. Sigue manteniendo. Les maitamos junglas. Parece ser que no se la... Incluso para el tirador de Eretzix. Que esto no solamente es la kill. Que era shutdown. Recordemos que ha caído las manos de Jaspectra. Que era incluso cuando había tirado la primera torreta a la persona. No para ello. Porque están empezando el siguiente Nashor. Ojo con esto. Porque tiene que venir Suiro con el teleport. También el propio Evo. El Nashor que cae muy rápido. No va a llegar a tiempo. Blurthor. El Nashor que está hecho. Eso lo ha quedado Isma. Y ojo porque ahora quieren acabar con la vida de Evo. Que aguanta, aguanta, aguanta. Pero no sé si lo suficiente. Se acaba muriendo. Es Álvaro el que se lleva el asesinato fresco. Mientras tanto haciendo la guerra por su cuenta. Salta cederante con ultimate. Y acaba rematando a Marlon. Ojo porque le cazan. El Jaspectra que lo remata. Isma que salta con el destello perfecto para levantar al tirador. Shutdown. Kill que se apunta a Supa. Cuidado con esto. Llega el meganar. Contra la pared. Blurthor que se va a acabar muriendo. Es una doble kill para Supa. Bozo de energía de Cacaulat. Mientras tanto Álvaro preparando el gestello. No la ha querido canalizar. Cuidado porque le puede llegar todo el combo. Las cajas de profundidad que son bastante buenas. Se está pegando Supa. Pero es que también estaba tanqueando la estructura. Cuidado con Jaspectra. ¡Supa! Se quiere llevar la kill pero no ha sido posible. El gancho que ha sido sobre Blurthor el húngaro que va a acabar muriendo. Kill para el español, para Álvaro. Supa que se marcha a nada de vida. Va a tener que resetear. Mientras tanto, Ivo que estaba también haciendo contención en la calle central de toda la wave en medio. Y consigue dejarlo 50-50. Algún pelotazo que pueda buscar. Cuidado con el corazón. Bastante bueno su vivo. Pero aguanta bastante todavía. A pesar de que Marque quiere seguir tradeando con el top laner polaco. No lo ve el todo claro. Isma que la suma por la banda. No tiene ultimate. A por todas. Y mientras tanto va a tratar de sacar la estructura. Me ganar que podría llegar en cualquier momento. Le fuerza el destello a Ivo. También consigue ralentizar con la pedrada a Suiro. Y esto, como digo, va a ser la sexta torreta a favor del equipo de Movistar Riders. Que no puede seguir defendiendo el equipo de los Heretics. 34 segundos que restan ese bufo de Nasor. Pero parece ser que no va a poder sacar el equipo de Movistar Riders ninguna estructura más. Ahora mismo pinta la partida muy hecha para el conjunto de Riders. De hecho, tan hecha que casi matan a Suiro de nuevo en la parte de abajo. Ha habido un intento de cazada sobre Álvaro. Y Supa que has tenido nombre. No parece que pueda reclamar nada a los Heretics. Que cada vez ceden más terreno. Que cada vez están más metidos en la base. Mira, mira, mira. Marque como le gana el uno contra uno al Casante. Que no puede hacer nada. Y Boquet va a tratar de ganar algo de tiempo. Está muy debilitado Marque con el meganar contra la pared. El hordago que llega por parte de Casante. Que aguanta con la gárgola. Pero se acaba muriendo. Es Marque. El que saca el asesinato. Pero Frescovi que ha recibido una paliza también en la parte superior del mapa. Suiro que no tiene el destello. El bolazo que lo esquiva bien Frescovi con la definitiva. Toma distancia. Se va a marchar para base. Le ha costado, eso sí, la ultimate. Que había venido. Perdón, y el destello. Que había venido con el teleport a la top lane hacía unos segundos. Y la partida que se está rompiendo. Porque ya son en el 1600 de hora. A punto de llegar a los 10.000. Cuidado esta prisión glacial que va a ser bastante buena. Llega el devorario. Y también las garras de la naturaleza por todas. Lo decía Isma y también Bluzor. Pero esta vez no conectaba sobre nadie. Buscaba la Kusupa. No impactaba. A por todas de nuevo. Está puseando Marque. El Caracay es central. Trata de defenderse el bloque de tres en la zona inferior del mapa. A pesar de que pinta bastante complicado. Frescovi que recordamos que había vaqueado. No tiene el teleport disponible. Por lo que va a tener que llegar andando. Y tiene que pusear esa calle central. Llega también Ivo a los refuerzos que acaba de completar. Doble cristal de Rubi. Mucho cuidado con esto. Porque quiere sacar el inhibidor. Pero no va a ser posible. Era la séptima torreta ya a favor del equipo de Movistar Riders. Sigue presionando el equipo de los jinetes. Sigue presionando el equipo del Metset. Saca la estructura. Álvaro Cafay. Y como mucho intercambias esta dragona por el control. O al menos algunos guardianes tímidos en la parte de arriba. Porque control realmente... Ganado. Salgo. Solo morado. Y lo empieza el conjunto de Madrid rápidamente. Marque. Que todavía está lejos de la transformación. Vamos a ver si consigue rushearlo esto. El conjunto de Movistar Riders. Que lo está buscando. Que lo está buscando. Pero Bluzor ahora sí va a llegar a tiempo. Para quizá intentar robarlo. Vamos a ver si lo paran o qué decisión quieren tomar. Marque. Se transforma en meganar. Cuidado porque la podría liar aquí en cualquier momento. Han estuneado a Ivo. Que se hace muy grande. Lo roba. Lo roba Bluzor. Entraba hasta la cocina. Y se hace con el gusano morado. Pero la tífla le pinta mal. Al conjunto de los heretics. Al menos van a poder sacar tres bufos de Nashor. Son los supervivientes de los heretics. Que con esto mellado pueden alargar un poquito la partida. Sí, pero espérate. Porque va a tratar de cerrar el encuentro. El equipo de Movistar Riders. Presiona por la calle central. Aunque pinta bastante complicado. Porque recordamos que tiene ese bufo de Nashor. Tanquea Isma. Porque quiere que esa wave llegue hasta el infinito. Y más allá como decía Buzz Day Gear. Doble superminio por la botlane. Otro inhibidor más. Que va a sacar el equipo de Movistar Riders. El vigente campeón de la Superliga. Que quiere colocar la séptima victoria en su marcador. El gancho que va a ser bastante bueno. Consiguen deletear finalmente a Marlon. Abre un toquecito. Isma que estaba tanqueando. Se puede acabar muriendo el cochinillo. Y lo va a hacer finalmente. Pero es que esto va a ser victoria. Sí, 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 sí. Va a llegar la séptima. En la ida ganó el equipo de los Heretics. En la vuelta ganó el equipo de Movistar Riders. ¿Quién sabe si se verán las caras en la gran final de la Superliga en el split de verano? Victoria para el equipo azulón. Victoria para el equipo madrileño. Victoria para el vigente campeón de la Superliga. Frente al subcampeón. Tras 30 minutos de partida. Victoria 5 estrellas para Movistar Riders.